¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿No saludan tampoco ustedes? ¿Mandé? ¿No saludó? No me toques. No te crees igualado. No te crees igualado. No te crees igualado. No te crees igualado. ¿De dónde te nació lo farsante? ¿De dónde te nació lo obsesivo enfermizo? Yo fui compañero hace 40 años del diputado federal Arnaldo Córdoba. Ese sí era un señor se ha empeñado en envilecer acto con acto. ¿Por qué no contestas lo de tu sueldo, la inmoralidad de tu sueldo? ¿Por qué no te lo bajas? ¿Por qué no vives en México de los 30 millones que votaron por Andrés Manuel López Obrador? Ustedes no entienden, no entienden la austeridad republicana que está pidiendo el pueblo de México. Están, están haciendo una simulación y una farsa. Por eso, invocas aquí a la revolución e invocas con el mayor cinismo a un distinguido intelectual de izquierda como es Galeano. Para defender los privilegios, para defender las omisiones, para defender las corrupciones, para defender las complicidades, para defender los altos sueldos. Para eso lo invocas. Eso es ser un fan. Permítame, permítame el orador. Permítame. Diputada Mariana Gómez del Campo. ¿Con qué objeto? Gracias, presidente. Moción de orden. Dígame. En reiteradas ocasiones usted mismo nos ha dicho que no podemos estar detrás del compareciente con imágenes. Están haciendo exactamente lo que usted dice que no se debe hacer, los compañeros de Morena. Pedimos respeto al compareciente y al pleno de esta Cámara de Diputados. Diputada Gómez del Campo. Justamente le estaba pidiendo a la secretaria que me auxiliara, como lo he hecho en ocasiones anteriores, para que le indicara a los diputados que por favor liberen el área trasera del compareciente, delantera y el escudo. Por favor, diputada Brenda. Toda la leyenda. Estoy en eso. Espera. Muévanse, 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 muévanse. Eso, con ritmo. Con ritmo, muévanse, muévanse. Son una vergüenza. Estamos al lado de Maranza. ¿Eh? 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 Continúe el orador, por favor. Continúe el orador. Diputado Cantón Cetina, adelante. Ah, perdón. Eh, diputado Torruco, ¿con qué objeto? Moción de orden, presidente, solo para recordarles a la oposición que al secretario de Salud le poseeron una lápida y es una falta de respeto a la vida para él y para cualquier ciudadano. Y a este señor le están poniendo sus verdades. Entonces, que se aguante. Diputado, esa no es una moción de orden, diputado Torruco. Continúe, por favor, el orador. Córdoba, ¿por qué eres un obsesivo enfermizo? ¿Por qué odias a Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué hiciste con fanfarronadas, dijiste que jamás llegaría presidente de la República? Pero mira, a ti te avala el señor X y a Andrés Manuel López Obrador lo avalan 30 millones de votos. Esta es la diferencia entre tu obsesión, entre tu obsesión enfermiza. Y aquí no has contestado nada de lo que tenías que haber contestado. Aquí dices que ganaron muchas elecciones. Te equivocas. Las ganó el pueblo de México. Las ganó la mayoría del pueblo. ¿Para qué pides 5 mil millones de pesos de aumento al presupuesto del INE? El pueblo de México no necesita dinero para ganar elecciones. Morena y Andrés Manuel ganó elecciones sin comprar un voto ni regalar una despensa. Eso, eso es ser democracia. Tú eres un farsante y un obsesivo demencial. Gracias, diputado. Hemos concluido la primera ronda. ¡Ven! 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 ¡Ven!